¿Quieres que sea tu enamorada? Sí. ¡Claro que sí! Oye, ¿y ahora qué hacemos con tu familia? Mi familia tendrá que aceptar sí o sí. Qué raro. Tengo la sensación de que alguien me vigila. Dime una cosa. ¿Puedes dormir tranquila después de todo el daño que hace? Ah, no. Esto ya fue suficiente. Voy por mi escoba. ¡Oye, anda por tu escoba! Eso es lo que usan las brujas. ¿A quién le has dicho bruja? ¿A quién le has dicho bruja? Brujas son las que hacen brujería. Con esta camisa, Liliana cae rendida a mis pies. ¿A quién le has dicho bruja? ¿A quién le has dicho bruja? Son... Su... Oye, ¿tú? Ay, señorita, ya le invito a editar las ventanas En un ratito voy a salir a trapear toda la vereda de la casa ¡Olvídate de eso! Dime, ¿la nieta de la Francisca estuvo en este cuarto? Sí, señorita, yo la vi ¡Mi camisa! Vine a preguntarte algo ¿Qué vas a hacer más tarde? Doña Nelly me dijo que no te dejara entrar a esta casa, ¿de acuerdo? Mentirosa Mira, mamita, ya me cansaste ¡Te vas! ¡Te me vas! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¿Qué? ¿Significa esto? ¿Esa? ¿Qué haces con ese mañoso? No le hables así a mi enamorado ¿Ah? ¿Dijiste enamorado? Sí Y ya no me importa lo que piensen ustedes Robert y yo Nos amamos Gilberto, la escoba ¡No! ¡No te voy a permitir que lo agarres a escobazos, mami! Y yo no voy a permitir que arruines tu vida con este sinvergüenza ¡Hijita, creí que habías entendido! ¿Entender qué, papi? ¿Que ustedes quieren manejar mi vida a su antojo? ¡No, no! ¿Qué queremos? ¿Tu bienestar? Pues mi bienestar es Robert Pero, hijita, tienes que... Déjala, Gilberto Déjala Déjala Una madre Sabe Cuando debe dejar volar a su cría ¡Pero la estás apoyando! ¡Shh! Robert Ven a mis brazos, mi amor ¡Cara mía! Hola, Mariana Hola Lo que tengo que contarte es algo muy serio ¿Qué pasó? Será mejor que te sientes ¿No me dirás que te arrepentiste y cancelaste la boda? No, 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 no Ya sé por qué te fijaste en la gordita del frente Se llama amarre Es una larga historia ¿Y esto? No es nada, dámelo Fernanda Es un amarre, ¿no? ¿Un amarre? Ay, no sé de lo que hablas, oye Sé perfectamente lo que es esto Yo misma hice varios para enamor... Digo que una amiga Hacía bastantes de estos para enamorar a los chicos, pues ¿Una amiga? Bien desesperadita ¿Ah, sí? Tú hiciste lo mismo Has hecho esto para enamorar a mi Joel, ¿no? Ay, por favor, no digas tonterías, loca Yo solo encontré esa cosa tirada en la calle Y como vi la foto de Joel Pensé que era de él Por eso se la traje ¿Sabes lo que voy a hacer? En este momento le voy a decir a mi enseñito Charo Lo que le estás haciendo a mi Joel ¿Y tú no le vas a decir nada? Ay, déjame, déjame ¡Dame! 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 ¡Veronica! ¡Ah! Venga para acá, cosita linda Para darle un abrazo Venga mi rey Venga mi muñeco ¡Venga! ¡No vayas, Robert! Es una trampa ¡Mi mamá te quiere pegar! Teresita, por favor ¿Cómo puedes decir eso? Yo solo quiero darle un abrazo a mi futuro yerno Venga mi brazo ¡No! ¿No entiendes? ¡No! Ven 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 Ven, para acá ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Por favor! ¡Tienes que calmarte! ¡La violencia no conduce a nada! ¡Qué calmarte ni nada! ¿Cómo voy a permitir que mi hija esté con esa sinvergüenza? ¡Con esa! ¿Ah? Gilberto Gilberto ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi corazón! ¡Ay! ¡Ya! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Qué, qué! ¡Uy! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ayúdame! ¡Suelta! ¡Suelta a tu flota! ¡No te lo voy a dar! ¡No te lo voy a dar! ¡Suelta! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suelta! ¡Fuélta! ¡Otra vez peleándose! ¡Fuélta! ¡Chica, por favor! ¡Vájame! 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 ¡Perdónica! ¡Ya déjala, por favor! ¡Perdónica! ¡No te metas en mí! ¡Cálmense! ¡Mira! ¡Mira! ¡Lo que te está haciendo tu vecinita! ¡Hola, Fernanda! ¿Y esas caras? ¡Señito Charo! ¡Fernanda le está haciendo brujería a mí o él! ¿Y por qué me preguntas si tengo que hacer algo? No sé. ¿Tienes planes para esta noche? Bueno, tengo que limpiar el confesionario y de ahí nada. ¿Y no te gustaría salir con una chica? Bueno, depende de la chica. Es una chica que tú conoces muy bien. Ah, no me digas. Además, yo sé que a ti te gusta esa chica. Tranquilo, no tienes por qué ponerte nervioso. ¿Y cómo, cómo, cómo te diste cuenta? Cuando hablamos fuiste muy obvio. Ay, no pensé que iba a ser tan evidente. Pero no te sientas mal porque... Porque esa chica también siente lo mismo. ¿En serio? ¿Sí? ¿La camisa? ¿La camisa que iba a llevar a la reunión? ¿Qué? ¿Esta camisa era tuya? Pucha, hermano, yo pensé que era mía porque yo tengo una igualita. Te dije bien claro que no cogieras esta camisa, Tito. Hermano, perdóname. Yo quería que Liliana me vea con esta camisa, pero yo no contaba con que una perra belicosa me la iba a hacer triza, pues. Ya no sirve, ya. Ya, ya, pues míralo por el lado amable. Mira, ahora está más ventilada. El aire pasa así. ¡Cállate mejor! Ya sé. Le decimos a Charo que le haga unos sursidos invisibles. ¿Invisibles? No digas estupideces, Tito. ¿Ahora qué me voy a poner? Pero si su surta compró un montón de cosas, seguro tiene para escoger. Pero ella quería que usara esta camisa, esta camisa. Date cuenta, era para la ocasión. Me fregaste, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Mira, todo tiene solución. No desesperes, Pepe. Mira, ahorita mismo te compro una camisa igualita en la tienda. ¡Vamos! Sí, sí, sí. ¿Vas a pagar 500 soles? ¡Claro, pues hermano! ¿500, Lucas? Eres una bestia. ¡Mami, mami, mami, por favor! Mi corazón, mi corazón, mi corazón ya no soporta tanto dolor. ¡Mi mujer se me va! ¡Se me va! Pero yo creo que hay que llamar a un médico. No, ya no, ya no, ya no. Mi hora, mi hora llega. ¡Mami! Teresa, Teresa. Dime, mami. Prométeme que vas a dejar a ese muchacho. ¡Mami! ¡Mami! ¿Entiendes? Yo amo a Robert. Prométeme que descanse en paz. Prométeme. Prométeme. Está bien, mami. Te juro... Te juro por Dios que yo... ¿Ves? Te dije. Era otra de sus trampas. ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Tu madre va a mentir en una situación así? ¡Y tu infarto! ¡Caramba! Parece que no voy con tu ascieras, hombre. ¡Mira, mami! ¡Nada ni nadie me va a dejar de rodar! ¿Ah, sí? Eso está por verse. ¡Eso está por verse! ¡No, no! ¡Corre! 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 Entonces fui a hablar con la nana del frente. Y como era de esperarse, lo negó todo. Francesca, ¿en verdad estás pensando que me hicieron brujería? Entonces, ¿por qué le pusiste los ojos a la gordita esa? Ya hablamos bastante de eso. Además que no creo que esa brujería, como tú dices, tenga algo que ver con la amistad que tengo con Teresita. Pero aquí hay algo raro. ¡Mira esta cosa! Sí, es verdad. ¿Qué hacen mi foto y mi pañuelo con ese objeto? Lo que me extraño es cómo consiguieron el pañuelo. ¡Pero! Madame. ¿Nelio, la gordita de su hija, han entrado a la casa? Solo ese día que vinieron a promocionar sus productos. ¡Ah, ya sé! Ella se puso esas frutas en la cabeza para distraernos mientras la nana robaba tu pañuelo. No. No, no. ¿Por qué ese día no llevaba este pañuelo conmigo? No, pero eso no es lo que me preocupa. Mira, Francesca, yo no creo en las brujerías, pero si los vecinos del frente están usando esas artes para sacar provecho de mí, tendrán que vérselas conmigo y hablar con ellos. Yo ya lo intenté. No van a escucharte. Tendrán que escucharme. Yo te acompaño. ¿Brujería? ¿Pero qué cosas dices, Verónica? Señorito Charo, si esto no es brujería, entonces no sé qué cosa es. Fernanda, ¿tú hiciste esto? No. ¡Sí lo hizo! ¡Mentirosa! Yo lo encontré en la calle. ¿Ah, sí? Si lo encontraste en la calle, entonces ¿por qué lo tenías escondido? Si no fuera tuyo... Entonces no lo hubieses tenido bien guardadito. Bueno, la verdad es que... Sí lo hice. Pero no de la manera que ustedes piensan. Yo lo copié de una revista. Pensé que era un adornito de provincia. No sabía que era brujería. Por eso... Por eso lo hice. Para regalárselo a usted. Como un bonito detalle. Tenía pensado hacer... Hacer adornitos con todas las fotos de su familia. Pero ahora que sé que es brujería... Me confundí. Claro, claro. Piensas que te vamos a creer, ¿no? Hola, Charo. Vengo porque estoy muy preocupado. ¿Qué pasó? Es lo de la brujería. Ah, ya se enteraron. Al menos tú sí tienes la decencia de admitirlo. No como tu suegra. ¿Pero qué tiene que ver mi suegra en esto? ¿Entonces fuiste tú? No. No, lo hizo Fernanda. Ajá. Y... ¿Y a dónde saldría con esa chica esta noche? A bailar o a tomar un trago. ¡Ay, qué monstruo! Pero... No tienes plata. Mira, tengo un poco ahorrado ya, pero... Es para apagarte la cámara. No te preocupes. Yo te invito. ¿En serio? Para eso estamos los amigos, ¿no? Entonces yo he encantado de salir contigo esta noche. Pero... ¿Tu enamorado? Ah, él está feliz. ¿Él sabe que vamos a salir? ¡Ay, claro que sabe! ¡Asú! ¡Qué moderno! Bueno, entonces te veo esta noche. Ya. ¡Chau! ¡Chau! Luciana me ha invitado a salir esta noche. Y encima dijo que le gusto. No hay duda que tu suerte está cambiando, pollo gorda. Digo, Kevin. Ya me estoy contagiando del resto, ya. No hay duda que me venciste. La verdad yo no lo entiendo. ¿Tú hiciste eso, Fernanda? Sí. Ahora entiendo todo. ¿Qué? Es una broma. Una broma de mi nieta. Nos vio la cara de sonsos. Vámonos, Fernanda. Disculpe, señora Charo, pero mi nieta a veces se porta como una niñita. No entiendo. No entiendes. Fernanda solo quiso burlarse de nosotros. Ay, esta chiquita. Ay, no, señorito Charo. Para mí que Fernanda sí le quiso hacer brujería a mi Joel. Verónica, la brujería no existe. Y es mejor no darle mucha importancia a Fernanda porque es bastante problemática. Entonces, joder, sí me hizo caso. Quiero que mi amiga es Ana. Yo pienso igual que Verónica. Fernanda me quiso embrujar. Y eso significa solo una cosa. ¡Fernanda me quiere! ¡Fernanda me quiere! Que tú me tienes temblando de noche y de niña. Tú me hiciste brujería. No puedo creer lo que hiciste, Fernanda. Francesca, ¿me puedes explicar qué es lo que pasa? Los del frente no te hicieron brujería. Fue Fernanda que armó este circo para que yo peleara con él y Camacho. No, no, estás equivocada. Lo tengo clarísimo. Tú sustrajiste el pañuelo de Mariano y hurdiste este amarra escandaloso. ¡No! ¡Sí! Y fuiste a la casa de la enana esa para hacer lo mismo, pero con la foto del hijo de Charo. No, no. Si me dejas explicar... ¿Qué me vas a explicar? ¿Quisiste ese amarre para conquistar al Joel ese? Bueno. Sí, yo lo hice para que ustedes se enemistaran. ¡Ve, yo tenía razón! Fernanda, ¿pero por qué pierdes tu tiempo enemistando a la gente? Porque está aburrida. Quiere llamar la atención. Tal vez necesite un enamorado, ¿no? Sí, soy una soltera, una amargada. Y yo una completa inocente. ¿Pero cómo pude creer en brujerías? ¡Qué vergüenza! Yo una mujer de mi nivel creyendo en tonterías. Escucha, si el demonio como me ha hecho correr, pero algún día te voy a agarrar. Algún día te voy a... Nelly. Por favor, Francisca, no quiero pelear, ¿ah? No quiero pelear. No voy a pelear. Quiero pedirte disculpas. Tenías razón. Fue mi nieta la que inventó este asunto de la brujería. Te lo dije, ¿no? Lamento el inconveniente. ¿Cómo son las cosas? Pero mis problemas no terminan aquí. Tengo que hablar muy seriamente con mi hija. Robert, ¿ya llegaste a tu casa? Ay, qué bueno. Porque si mi mamá te alcanzaba, se ponía como una fiera. Te tengo que dejar... Escúchame, bien poca cosa. Tú nunca más vas a volver a hablar con mi hija, ¿te dice? Y de ahora en adelante no vas a tener celular. ¡No vas a tener celular! ¡No me puedes quitar el celular, madre! ¡Claro que puedo! ¡Yo lo pago y por lo tanto es mío! ¡Mala! ¡Yo no soy mala! ¡No soy mala! Yo lo único que quiero es lo mejor para mi hija. Ay, ¿qué hemos hecho, Gilberto? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¡Hijita mía! ¿Cuándo vas a entender que ese chico no tiene futuro? ¡Los actores viven del aire! Ay, ¿y qué me dicen de Cristian Meyer? De Cristian Meyer, él es uno en un millón. Sí, pero también hay otros actores. Como David Alman 2, Gustavo Bueno, Las Locovas. ¡Cállate la boca! ¿Quiénes? Esos son unos adefecios. Sí, pero yo estoy segura que Robert va a llegar muy alto. Mucho más alto que Cristian Meyer. Ay, Gilberto. Gilberto, ese actorcito de pacote ya le ha lavado el cerebro. ¡Estamos perdiendo a nuestra bebé! ¡Hijita! ¡De ninguna manera yo voy a consentir tu relación con Robert! ¡Ese chico no es bienvenido en esta casa! ¡Y te prohíbo terminantemente que lo veas! ¡Es mi última palabra! ¡Vamos, mujer! ¡Vamos! ¡Tranquil, tranquil! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué te pasa? Perdona, no te vi. Es que estaba pensando en una chica. ¿Así? Yo también. Verónica, ¿seguro? Sí, claro. Sí, sí. Verónica. ¿Quién más? ¡No te puedo mentir! Tú eres mi amigo. Estaba pensando en... ¿Qué? ¿Qué en quién? ¿Qué en tu abuela? ¡No! En Fernanda. ¿En Fernanda? ¿Otra vez? ¡Sí! Es que no sabe lo que pasó, hermano. ¿Qué pasó? Me quiso hacer brujería. ¿Brujería? ¡Sí! Me quiso hechizar para que me enamore de ella. Oye, pero si tú estás enamorado de ella, no es necesario que ella te haga brujería. Tarado, pero ella no lo sabe. ¿No es que estoy con Verónica? ¡Ay! ¡Qué suerte la tuya! ¡Claro! 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 ¡Ahora tienes a dos personas que se mueren por ti, hermano! ¡Es un muñeco rey, papá! ¡Muñeco rey! Sí, 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 claro. ¿Y tú? ¿Cuál es la chica en la que estás pensando? Ya. Pero no se lo digas a nadie, ¿eh? ¡Ah, no te preocupes! No me digas que mi padre Manuel no es asidio... ¡No, no! Pues no seas idiota. ¡Es Luciana! ¡Es Luciana! Grace, ¿qué vas a hacer más tarde? Grace, te estoy hablando. ¡Gracias! ¡Ay! Perdón. ¿Y eso? Necesitaba concentrarme y estaban haciendo mucha bulla en la casa. Bueno, dime. ¿Quieres salir más tarde? ¿A dónde? A bailar. ¿Y a paz? ¡Ay, excelente! ¿Qué me queda? Estoy con un trapito de 500 soles. ¿Nimo? Lo usaré para limpiar el micro. Pepito. Pepito. ¿Qué pasa, mami? ¿Estás bien? Inflaté. ¿Tuvo un accidente? No, hijo, nada de eso. Ahora tiene su enamorado. Ese es el torcito de pacotilla. ¿El que vino a la casa? Ese mismo. ¿Pero con todo lo que le dijimos? Ah, no, 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 no. Yo voy a cuadrar de siriota ahora. No, 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 no. De nada sirve que hables con ese miserable. Con quien tienes que hablar es con tu hermana. A mí ya no me hace caso. Está bien, mamá. Voy a hablar con ella ahora. ¿Ya? Está bien. En la noche hablas con ella. ¿En la noche? Ah, ya, bueno. En la noche también puedo hablar con ella, pero... Alapitrimitri. No, no, no. En la noche no puedo, no puedo. Voy a salir. ¡Qué insensible! ¡Eres primero, esta hermana! No, mamá, voy a salir con Susú. ¿Con quién? Con Susú. ¿Con la rubia? Sí, estamos dándonos otra oportunidad. Ay, qué lindo, Pepito. Por lo menos tú te preocupas por nuestro futuro. Ah, será mi futuro, ¿no? Ay, qué bueno, hijo. Bueno, pero no te olvides de hablar con tu hermana, ¿ya? Por favor. Ya, ya, mamita, ya cálmate, cálmate. Sí, ya, ya. Gracias, Dios mío. Por lo menos tú sí me das una alegría, hijo. Sí, mamá, sí, sí, sí. Dios te doy una alegría. Mentiroso. Te lo juro. Te lo juro por mi madre. Pero Luciana está con Nicolás. No, 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 no. Nicolás ya fue. Ahora es el Kevin. ¿Qué te pasa? No seas abusivo, pe, Kevin. ¿Cómo Luciana va a dejar a Nicolás, que es un tipo recontraplantado igual que yo, y encima que tiene plata? Esta noche te vas a tragar tus palabras, ¿entiendes? Ah, tranquilo, pe. Parece que es verdad. Claro, que es verdad. ¿Y dónde la vas a llevar? Acuérdate que Luciana es una chica pituca. Y va a querer que la lleves a un sitio ficho. Dijo que me iba a invitar todo. Encima vas a estar de mantenido. ¡Ah, qué suerte! Pa' que vea, pe, pa' que vea. ¿Y vas a ir con ese cacharro? No, digo, vas a ir con esa ropa. No, 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 no. Yo me pienso poner mis mejores galas. ¿Mejores galas? ¿Qué mejores galas? ¿Ah? Si tienes pura ropa zarrapastrosa. Pobre chica. ¿Te vas a hacer pasar vergüenza? ¿Qué tú querés? Claro, Kevin. Acuérdate que yo he estado con Fernandita. Yo conozco a la chica Pitucas. No te preocupes. Yo te voy a prestar ropa. Pero, Joel, tu ropa no me gusta. Ah, también si quieres. Ya, ya, ya. Ya está bien. Préstame tu ropa. Pero, por favor, préstame la mejor de tu ropa. ¡Claro! ¿Has visto la plancha? Ay, tiene cuantos. Ah, gracias. ¿Y ese polo? Qué bonita. Me lo compró Susu. ¿Qué? Ah, buena, tío. Nos estamos dando una segunda oportunidad. Ah, sí, claro. Siempre y cuando no los vean sus amigas. Cuando escuches esto te vas a caer de espaldas. ¿Sabes a dónde vamos a ir? No. A la fiesta de su promoción. Y es en la casa de Isabel. Ay, dame tu polo. Yo te lo plancho y no lo vayas a valorar. Ah, lo que tú quieres es que te siga chismeando, ¿no? Bueno, yo también. Ah, sí, seguramente. Uy, esa ropa es recontra. La ficha me la robró. Uy, no son las exclusivas. Increíble. Así que mi tío... Tiene ropa ficha. Esto se pone bueno. Tú y yo adentro. A todos los invito. Porque es un paisillo. ¡Ajá! ¿Listo? Listo. ¿Y la camisa negra? Hola. ¿Hola? Siéntate. Ahorita sale Grace. ¿Grace? ¿Listo para salir en parejitas? ¿Nicolás? Ya estoy lista. ¿A dónde vamos a...? ¿Kevin? ¿Grace? ¿Por qué no te pusiste la camisa negra que te compré? Ah, me la pongo otro día. Otro día. ¿Qué tienes abajo? ¿Abajo? Ajá. Ese polo no es para esa pinqui ocasión. Pero si se ve bacán. No, no. Vamos a tu casa para que te pongas la camisa negra. No, no. Vamos a la fiesta de una vez. Vamos a tu casa para que te pongas la camisa negra. Susú, pero no te hagas la camisa negra. ¿Qué te ríes? ¿Sí? ¿Qué te gusta? Ay, al que me muero de ganas de conocer es al chico que está saliendo con María Elena. Sí, yo pensé que seguía saliendo con tu primo Gillo. No, Gillo ya regresó con Estela. Me parece muy bien. Ay, sí. La verdad que sí. Pero, ¿tú sabes el nombre del tipo con el que está saliendo ahora? No, no me quiso decir. Pero lo que es muy importante es que tiene un montón de planos. ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Salud! ¡Migas, salud! ¡Ah! ¡Limbre! ¡Piter! ¡En fila! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Derechas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Chicas, quiero presentarles a un amigo. ¡Una! ¡Ahí está, Miguel! ¡Amigo, es que sí! ¡Ahí está, Miguel! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Grace, Nicolás, cuánta gente, ¿no? Kevin, se te ve muy bien, todo moderno ¿Verdad que se le ve muy bien? Eh, estás diferente Ya no pareces pollo gordo ¿Ah, no? No, ahora pareces un pollo fashion Nicolás, no fastidies Kevin, estás churrísimo ¿En serio? ¿Tú crees? Grace también piensa lo mismo, ¿no? ¡Ruciana! Se vistió así para reconquistarla ¡Qué lindo! Tú deberías hacer lo mismo, Nicolás, aprende Pero yo no necesito reconquistarte ¿Nos vamos? ¿Qué, tú también vienes? Claro, si no, ¿quién va a manejar? ¡Yo! ¡Yo quiero manejar! No, mi amor, ni loco te presto el carro Oye, si yo tengo brevete, en España manejaba todos los días Ah, bueno, en España, pero aquí en Lima Se te mete una combi, te asustas, te bloqueas, cierras los ojos y... ¿En verdad has hecho eso? Una vez nomás ¡Ay, qué linda! La situación Chicas, les presento a Jack Mucho gusto Encantado ¿Estás loca? Has traído un viejo Y ni siquiera es un viejo Si nomás es un viejito, chiquitito Parece un ñomo ¡Oh, my! Pero tiene cualquier cantidad de plata Pero si tú también eres de la high No tienes que andar con un tipo así Ay, yo sé que físicamente no es muy simpático Pero, pero, es bien divertido Además, viaja al Caribe cada dos meses Imagínate que ya me invitó a Europa A ver, ¿y en qué trabaja? No trabaja Tiene negocios por todos lados Tiene tierras, inversiones Además, está solito Ah, ¿y tiene mucha plata? Ya te dije Muchisísísima plata Ya no me parece tan feo Hasta que te acostumbres al tráfico en Lima Mejor te quedas en el asiento de copiloto, ¿ok? ¿Y cómo quieres que practique, Nico? Si no me prestas el carro Chicos ¿Se van a poner a discutir? Mira, Nicolás Yo te acompañaría, ¿ya? Pero no tengo ni carro Ni brevete Ni enamorada Nicolás Eres un chico muy bueno, Kevin Muy pronto vas a encontrar a alguien que te quiera ¿No? Ya, vamos Vamos ¿Qué le pasa a Luciana? Siempre que salimos me pone a un chico Pero me hubiera avisado que eras tú, ¿no? Ah, su Perdón por desilusionarte Ay, no No seas tonto Tranquilo Mejor que seas tú Y no cualquier amiguito tarado, Nicolás Contigo hay confianza Ah ¿Listo? ¿Vamos? Uy, perdón, chicos Sigan nomás, ¿ah? ¿Qué le pasa? Así es ella ¿Vamos? Ay, perdón por dejarte solo, Jack No te preocupes Les estaba preguntando a tus amigas ¿Cuál es el secreto para estar tan jóvenes? Ay, chico María Elena me había dicho que esta era una reunión de exalumnas Pero me parece que aún siguen en el colegio Ay, qué lindo Pero qué descuido el mío No te he presentado Ella es Isabela, la dueña de casa Hola, Jack Mi marido baja enseguida Qué bien Ella es Estefanía ¿Cómo se llama tu hijo, Stefi? Sandro es mi acompañante Susu, escúchame Tampoco tienes que revisarme la ropa como si fuera un chiquillo, ¿no? Susu Bueno, vamos, chicas Chicos, también, Kevin Sí, tú también, vamos Hola, Luciana Hola, Susu ¿Van a salir? Así parece, ¿no? Uy, perdón Me olvidé de publicarlo No seas así Solo quiero que estés bien No te preocupes, voy a estar bien ¡Gracie! Ay, Grace, hijita Llévate el celular Me llamas cualquier cosa Mamá, estoy bien acompañada Buena, señora Charo ¡Kevin! Solo estoy siendo amable Bueno, nos vamos, por favor Hola, Susu ¿Y qué pasó con la fiesta? Fallé en la prueba de la ropa La ropa está bien Pero tiene que combinar como la de ese... Ese chico tiene puesta la ropa que te compré ¿Qué? No, no, cómo va a ser imposible Y no ni la vainas Te juro que es tu ropa Seguro se parece No, Charo Y la compré en una tienda súper exclusiva Apenas hay una de cada cosa Ya ves que no es tan exclusiva ¡Ay, esperen, esperen, chicos! ¡Espere! Corre, bolas con mi hijo Y nos hicimos íntimos en Máncora ¡Chévere! ¡Ay, qué emocionante! Amiga, yo te dije que ibas a encontrar un hombre a tu altura A ver, Sandro, cuéntanos ¿Cómo se conocieron? Estábamos ahí Y todo muy chévere Así que al toque nomás Mostro ¡Chévere! 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 Y sobre todo que nos entendemos muy bien ¡Ah! ¡Se fueron! Susu, es solo ropa ¿Cómo que es solo ropa? ¿Cómo que es solo ropa? Es carísima Y se la compré a Pepe No, Susu Aquí nadie roba nada Kevin está ganando bien al colegio Y se compra su ropita Para reconquizar a Grace Ay, ¿pero qué gasta su plata ese chico? Ya, vamos a que te cambies la camisa de una vez Y vamos a la fiesta No, no, no ¡Ah! Jack, ella es Patty ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Tan terrible que en sexto de primaria Me pegó un chicle de la cabeza! ¡Qué mal! No lo sabía ¿Te acuerdas? Bueno, por ahora Tiene unos hijos lindos, preciosos, maravillosos ¡Ay! Patty, by the way ¿Y qué de Felipe? ¡Ah! Debe estar pudriéndose en el infierno ¡Oh, my! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue con la psicóloga, ¿se imagina? ¡Qué desgraciado! Sí Y pensar que le rogaba y le rogaba para hacer terapia juntos ¡Y juntitos terminaron ellos! ¡Oh! ¡Qué pato! ¡Oh, no! ¡Eso fue genial! Ay, no, querida Discúlpame, pero mi abogado me ha dicho que le va a quitar hasta el bucho ¡Ay, que le quité mucho! ¡Tú no le tienes que quitar! Cualquier trámite, no dude en buscarme ¡Ay, qué linda! ¡Ah! ¡Tibre! ¡Párense! ¡Tú no! ¡Párense! ¡La regia! ¡Sí! ¡Linda! ¡Espérate! ¡Vas! 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 Todas igualitas ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Woooh! ¡Hola, chicas! ¿Me perdí de algo? ¡Ay! ¡No, Mariana! ¡Ay! ¡El marido! ¡El marido! ¡Ay! ¡El marido! ¡Oh! 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 Se completó el gallinero! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se leen! 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 Jack, te presento a Juliana Robertson y a su esposo Federico Wong ¡Oh! ¡Chini, chini! ¡Ay! ¡Cápte la boca! ¡Mía! Si quieres, sube al cuarto. Está Fernandita. ¡Ay, gracias, tía! ¡Ay, qué linda! ¡Hijita, chongua! ¡Plancha, hua! ¡Déjala! ¡Es una amiga! ¡Ay, chicas! ¡Chicas, chicas, chicas! ¡Acaguí de la regia! ¡Ay! ¡Uno, dos, tres! ¡Somos las regias! ¡Y siempre lo seremos! ¡Somos muy lindas! ¡Y siempre lo seremos! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Haz falta una! ¡Susú! 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 ¡No se se ha metido! ¡Es que eso molesta! ¡No llueve por algo! ¡No quiero a nadie! Parece que Susú ya está dominando a Pepe. Me parece muy bien. Hace tiempo que necesitaba a una mujer que lo ponga en vereda. ¡Ay! ¿Y ahora qué pasa? Otra vez Grey sufriendo por Nicolás. ¡Ay, hija! ¿Hasta cuándo? ¿Tere? ¿Tere, qué pasa? ¿De qué sirve el amor? ¡Si es para sufrir! Cuéntame. ¿Qué te pasa? A mi mami no le gusta Robert. ¡Ay! ¿Y a ti te gusta ese chico? ¡Sí! A mí me gusta mucho. ¡Mira lo que me regaló! ¡Ah! A ver una vueltita, mi amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico chichichi, mi jovenlito! Espérate, espérate. Es que tienes que hacer más fashion, pues, amor. Mira, metete esto acá. ¿Qué? ¿Cómo se hace fashion? ¡Ah, mi amor! ¡Oh, my fish! ¡Qué God! Ya se, espere. Mira, mejor pruébate esta. Está divina. ¡Pruébatela también! ¡Ay, pues, mi amor! Me estoy probando todo hace rato. Ya decidete qué me voy a llevar. Mi amor, tienes que probarte todo, ya. Porque esta ropa está demasiado límite. ¿Qué están haciendo con mi ropa? Está muy bonito, Tere. Debe costar bien caro. Seguro se ha gastado toda su plata en tu regalo. Es que mi Robert me adora. Ay, ¿de qué vive ese chico? Del arte. ¿De qué vive? Del arte. Es artista. Por eso es que a mi mami le cae mal. Porque dice que los artistas son unos muertos de hambre. Bueno, en eso daña Nelly tiene razón. No, pero hay artistas que ganan mucha plata. Ay, Tere, pero en ese país deben ser tres. ¿Es tan importante el dinero en el amor? No, no lo es. Si no, la gente no se casaría nunca. Entonces mi mamá me odia. No, Tere. Tu mami te quiere. Por eso es que quiere evitar que pases penurias. Y ella, cuando se casó con mi papi, mi papi no tenía plata. Ese es un misterio que me gustaría resolver algún día. Charito, ¿y si tú hablas con mi mami y tú la convences? Ay, Tere, ¿cómo se te ocurre? ¿Cuándo has visto eso? Para tu mamá yo soy menos que un empleado. Eso es verdad. Mi mamá te ve como un estropajo sucio. ¿Te diste cuenta? El otro día estaba limpiando, vino tu mamá y... Ya, Charito. Pero estamos hablando de mí. Ay, perdóname, perdóname, perdóname. Mira, si ese chico te gusta y está enamorado de ti, yo creo que debería seguir con él. ¿A qué te refieres, Charito? ¿A que no le hagas caso a mi mamá y lo vea escondida? Yo no he dicho nada. Ay, sí, me está proponiendo que lo vea escondida. Es una pilluela. No, Tere, escúchame. Si es un amor puro, sigue con él. Yo te apoyo. Gracias, Chiquito. Eres un amor, eres un amor. Ok, yo te cambiaría tu forma de decir, pero eres un amor. Ay, sí. Esa es mi vida, no es mi vida, no es mi vida. Ay, mejor no salas con nadie mía. Cosa que así paramos más tiempo. Claro, tienes razón, buena idea. Claro, como tú estás sola hace tiempo. Está tratando de reconquistar a Grace. ¿No lo vamos a llevar a un sitio caro para avergonzarla? Sí, tienes razón, mi amor. Me cae bien el pollo gordo. Ya, muchachos, está bien. Entonces, yo invito. Bien, Nicolás, gracias. Gracias, Nicolás. No, tampoco, tampoco. No entiendo, nada te gusta. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué siempre tienes que ser el macho alfa? ¿El macho alfa? No te entiendo, Luciana. Todo lo solucionas con plata. Déjalo a Kevin que se luzca con Grace. Pero no, no. Siempre tú, todo tú. Ya, está bien. Ustedes decidan, entonces. Yo solo manejo, yo voy a ser su chofer. ¿A dónde quieren ir, señores? La pinque que faltaba. ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ay! ¡A la compañía tú también, ah! ¡También! Ay, una, dos, tres! ¡No te welcome la Felicitte! ¡Yo sé bueno! Bueno